Música La de un chiquillo que por los mostradores toca los bandos con los nudillos Y en mi garganta llevo un compadre que del estribillo Hay falta más matamita, no cante más carnaval, no cante más carnaval Que el de la casa muy capillita El mudo de nuestro barrio, el mudo se ha suicidado El mudo va y por tonto derecho al patio de los callaos No me cierre la persiana cuando me pongo a cantar ante debajo de su tacón Porque se me coge el alma y se agranda mi herida Eres tu cariño mío, la que a mí me viene dando mala vida, mala vida El traje de aquí es el curso, el puyol de piconero Tú llevas una madroñera y yo un gorrito orejero Yo tengo mi masu vicio y tú tienes tu barcone Yo tengo fama de macho y ustedes de buena gente Y ustedes de buena gente Que esto no va de cobrar De premio en mi carnavales Va de una gente que ya se muere por tu bajía Porque cuando aquí llora un canitano Los andaluces también lloramos Si muere Cali, se muere Andalucía Y tú, tacita tienes dos caras Una buena y una mala La de arena y la de car Y yo no puedo vivir sin ti Pero contigo tampoco Si no me vuelvo a salvar Al final me vuelve loco